Nosotros en el departamento de Flores estamos muy felices por el trabajo que se está llevando adelante. Pasamos de una bancada de un edil a una bancada de seis ediles. Estamos trabajando ya para lo que va a ser la próxima elección departamental porque estamos convencidos que el partido necesita buenas bancadas de ediles en todo Uruguay. Somos lo que hacemos. Amaro dejó un legado que lo tienen que mantener, lo tenemos que mantener todos. Somos vallismo, defensa de nuestros valores, defensa del Uruguay, defender lo que creemos que es bueno para este país, enfrentar al adversario político a nivel de las ideas. El año que viene vamos a tener un año muy especial. El partido Colorado necesariamente va a definir la elección. Si el partido Colorado crece, la coalición de gobierno se va a mantener en el gobierno nacional porque en definitiva estamos ante la peor cara del Frente Amplio. El Frente Amplio que gobernó tenía figuras como la de Astori, como la de Tabaré Vázquez que de cierta forma equilibraban un poco los razonamientos. Ahora el Frente Amplio está siendo liderado por comunistas y tupamaros. Eso no lo queremos para nuestro país. Por la memoria del Amaro, por el vallismo, por todo lo que creemos que debemos sostener como colorados en este departamento y en este país, los invito a trabajar mucho en lo que viene.